Tú crees que hacía falta hacer... Fíjate que autopista ha hecho por aquí arriba. ¡Qué barbaridad! ¿Ha hecho toda la autopista por ahí? No. Esa es la intención de... de asaltar. ¡Joder! Tenemos que dar la vuelta, sí. ¡Hala! Se me caló el coche. Bueno, aquí este es el camino de cabras. El camino de monte. Claro. Tú sigue grabando. Vamos a llegar. Pero decían que lo había alisado. Ahora ya está levantado otra vez. Está alisado. Aquí se llama. Ya más. Más preparado. Ya la carretera. Todo visto. Ya te digo. Aquí sí que está alisín, ¿eh? Aquí ha quedado... Está ya con vista en la carretera. Nacional. Siendo una vía romana esto como era... ¡Joder! La que lío aquí... ¡Padre! Mira... A bajar un paracaviones. Para allá de bajar. Y mira... Hasta la cuneta. Arregla. Bueno, arregla. Y dice que no. Fíjate... Todo el camino. Y dice que no. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo creo que eso. Fíjate que cunetas ha hecho... Ambos lados. Hemos visto la vía romana en directo. Y además es que... Si no estuviera señalizada, pero... Para subir a... A por un carro de leña, como decía, para el monte. Esta autopista... Si la hace para ir... Levanta en Nogales todavía. Que de allí sí que venían coches a la gasolinera de Castro Calvo. Un sitio que... Allí van los hasta los de Segur por el camino de concentración. Aquel va a ahorrar... El camino porque es dar mucha vuelta. Pero aquí, que no va ninguna parte... ¿Para qué necesitaría todo esto? No me agraves a mi hombre. Me estoy conduciendo. En fin. Y dice que pararon ya cuando se dieron cuenta de que estaba... No, ahí damos la vuelta. Dijo que era sólo un kilómetro con 300 metros. Hasta donde llegaron las máquinas. Que se quisiera llegar a Fuente Encalada. Que se... Ahí acaba, además. Hay, 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 hay un bicho por aquí. Verde. Bueno, pues déjalo. Tú... Mira. Así estaba antes y así está ahora. Aquí la foto de dron que vi yo... ¿Para dónde entra el bicho? ¿Para dónde entra el bicho? A ver. No estoy.